Una noche más que soportar durmiendo solo Pues solamente me eres presente en mi imaginación No sabes cómo es fallecer solo por dentro Cómo es mirarlos viviendo su vida, agrandando su querer El despertar y resignarme a vivir esto El respirar por tener que hacerlo, el tragarme este dolor Tú no sabes cómo es mirarte en mi mente y saber que ahora eres feliz Que mientras tú estuviste conmigo yo también lo fui Que en mis canciones se hablaban de amor, solo era por ti Enamorarme es imposible, pues mi habilidad se quedó junto a ti Mi valentía y mi sobriedad se quedaron ahí Tan solo queda mi dulce guitarra y recuerdos de ti La 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 Mi felicidad volverá a su lugar Que si me abrazas no habrá más motivos para ir a llorar Que todo el mundo se vuelva a pedazos, no me importará Sería un sueño Y eso lo sé porque antes de irte juraste no ver Posibilidades para regresar, no te importa mi bien Tú eres de otro y no importa más lo que pase en mi ser Quiero brindar por otra noche de ensopio O por otro sueño en el que te tengo No importa, me da igual un trago amargo de agonía en las rocas Una resaca del tiempo perdido En mi diario ha acontecido Misericordia Tan solo pido te apiades de mi, no me dejes morir Te pido al menos, recuerda a mi, dime que diablo es perdir Me vale porque mi alegría me abandona aquí Sírveme un trago Y no me importa que pongas en el trono me sabe igual Cuando te deje le espero que esta canción te haga hablar Y dedicarme así cada nota Que me hiciste brotar Que me hiciste brotar